Entonces, lo primero que quería hacer era presentarte, por si hay alguien que no tiene claro tu perfil, pues comentar un poquito. Pero antes de eso, mientras que se va añadiendo amigo, voy a recordar que esta iniciativa es una iniciativa de cinco bodegas de la denominación de origen Montilla Moriles, que son Bodegas Doblas, Bodegas El Monte, Bodegas Robles, Cooperativa San Acacio y Lagar los Raimones, que han tenido la cosa de invitarnos a varias personas durante el mes de mayo a que tengamos conversaciones relacionadas con los patios, ya que podamos disfrutar de los patios en directo, pues al menos que en este formato más virtual podamos disfrutar de ellos. Entonces, bueno, pues como iba diciendo, Ana, para quien no la conozca del todo, es arqueóloga por la Universidad Autónoma de Madrid y es máster en arquitectura y patrimonio por la Universidad de Sevilla. Y desde 1995 está vinculada al yacimiento de Medina Zara, donde ha coordinado proyectos de conservación, como por ejemplo el de las viviendas de servicio, el patio de los pilares, la casa de Yafar, que en esta conversación saldrá a reducir, porque es un ejemplo que nos interesa, el puente de los Nogales y luego también desde 2013 colabora con el Instituto Arqueológico Alemán, fundamentalmente en dos proyectos, en la Almunia de Alrumenilla y actualmente en el proyecto que el Instituto Arqueológico lleva a cabo, en la Plaza de Armas, con hallazgos verdaderamente sorprendentes que han cambiado la fisonomía que hasta ahora teníamos de esa zona, del nacimiento. Porque de hecho, ayer o antes de ayer, preparando un poco esta conversación, pues vi el vídeo que está publicado por Medina desde hace ya cinco o seis años. Y efectivamente en el vídeo se recoge esa zona, pero solo con un pórtico. No se tenía noticia de que hubiera un pórtico gemelo que le diera, digamos, la respuesta a este conformando la plaza completa. Y en ese trabajo en el que tú ahora mismo estás colaborando con el Instituto Arqueológico Alemán. Bueno, y por último, para redondear el perfil, pues desde febrero de este año de 2020, pues eres la presidenta de la Asociación de Amigos Medinazar, que dándole el relevo a... Voy a ver si soy capaz de colgar esta foto para que la... Dándole el relevo a Juan Serrano, después de varios años él al frente, pues bueno, mejor relevo que tú nadie le podía dar. Así que, bueno, en la conversación de hoy yo quería hablar sobre... Bueno, hay siempre, en cualquier conversación de taberna en Córdoba, cuando se habla de patio y de si nuestra tradición es más romana, es más árabe, es más judía, o más que... Pues cuando nos ceñimos específicamente al tema de los patios siempre surge la polémica de si los patios que actualmente disfrutamos vienen más de una tradición árabe o de una tradición romana. Cuando a la gente le cuenta un poco, le dan la información de cómo era la tipología romana y cuál es la tipología árabe y cuáles son, digamos, los elementos, bueno, que se pueden identificar bien en cada una de esas tipologías, pues entonces empiezan a ver que realmente el patio mediterráneo es una mezcla de ambas, que es cierto que en algunos patios se reconoce claramente que hay una tipología más cercana a lo que pudiera ser una dos muy romana, porque son proyectos hechos desde cero, con una planificación, y obedece a un diseño y a una composición más, bueno, pues más rígida o más académica, y sin embargo hay otros patios que se conforman de una forma más orgánica que podrían estar más vinculados a la tradición árabe. Pero sobre esto es sobre lo que yo quiero hablar contigo. Sí, entonces, pues vamos a empezar, por ejemplo, por el principio de los tiempos, para, si quisiéramos actualmente en Córdoba, ver lo más próximo o la vivienda que mejor conservada estuviera de época romana, una domus, ¿dónde tendríamos que ir? En Córdoba capital, una vivienda conservada, bueno, en Córdoba se han excavado muchas viviendas, muchas domus romanas, pero ahora mismo, por ejemplo, en el jospes, en el sótano del jospes, ahí hay una, y en Santa Rosa hay otra conservada en unos sótanos de un edificio. Sí, 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 hay, bueno, y se han excavado muchas. La vivienda romana es una vivienda de tradición clásica, como tú has dicho, y está sujeta a una tipología con muchas variables siempre, ¿no? Con muchas variables, pues dependiendo del poder adquisitivo del que se construye la casa, si es una, dentro de una vivienda romana puede haber un patio o muchos patios, como sucedían las viviendas griegas, que también siguen, esta tipología, yo leía hablando de, revisando también algunas cosas sobre el patio y sobre lo que se explora a la hora, la investigación a la hora de habitar, pues leí una cosa muy bonita de Fernández Galeano, que es arquitecto, y decía que a la hora de habitar en realidad se explora muy poco, porque ya desde la antigüedad hay como una fórmula fija establecida que funciona muy bien, y una de ellas es el patio. El patio surge en Oriente, como casi que todo, la configuración que tiene hoy en día y la configuración que adquiere la vivienda romana ya está presente en la época griega clásica, en el siglo V a.C., y, bueno, pues los romanos son, digamos, los que lo difunden por todo el occidente europeo y son los que en la península ibérica, toda esta vivienda romana, pues que esta tradición del patio pues viene directamente, claro, de la conquista romana, pero en las colonias griegas, que se producen en Roda o en Málaga o en algunas de las colonias de la península ibérica, ya se están dando estas casas con patio. Lo que pasa es que el patio es un elemento muy interesante porque tiene muchas variables, igual que las tiene hoy en día. Pues tiene, digamos, tres funciones muy básicas, o sea, tiene el patio, da igual el tipo de casa, da igual que sea una casa más pobre, que sea un palacio, que sea un patio jardín, un patio huerto, da igual el tipo de patio que sea, siempre el patio es el articulador de la vivienda, eso es común en todas las culturas. El patio siempre sirve para modular el clima propio del Mediterráneo y luego el patio es un elemento de recepción, ¿no? Es un elemento en el que se recibe un elemento público dentro de la vida privada. Entonces eso es común a todos. Sí, y justamente esa es un poco lo que se ha conservado hasta ahora. Y precisamente eso es una de las razones por las que el Festival de los Patios, o bueno, los Patios de Córdoba están inscritos en la lista del Patrimonio Inmaterial, precisamente por esa capacidad que tienen de ser una estancia más dentro de la vivienda, una estancia común a varias viviendas y que es la estancia más cuidada donde se recibe al que viene. Entonces, es cierto que, por ejemplo, las tipologías de la domus romana van evolucionando en el tiempo y se puede identificar la época de una domus romana en función de esa tipología, porque se identifica claramente en esa época cuál era, digamos, la moda dominante a la que debía de ceñirse ese proyecto de domus. Eso es así, ¿verdad? Bueno, la tipología no varía tanto, la tipología del patio no varía tanto. Hay patios con peristilos, sin peristilos. Lo que sí evoluciona son los elementos con los que se forma la propia domus. ¿Qué quiero decir con esto? Los sistemas constructivos, el tipo de aparejo, los mosaicos, los motivos que se representan en los mosaicos, los peristilos, es decir, ese pasillo que rodea, ese espacio porticado en torno al patio, tan característico de las casas romanas, pues ese pasillo siempre va pavimentado con mosaicos. Pues esos mosaicos, según una época u otra época, están perfectamente clasificados por estilos, que son los que hacen que la vivienda sea de un momento del siglo I, del siglo II, del siglo III. Eso más los materiales que aparecen, los materiales cerámicos, todo el ajuar de la vivienda que aparece en las excavaciones, como formando parte de los materiales que se han usado en la vida cotidiana de la vivienda, son los que al final no fechan, porque aunque hay variaciones, la domus romana está muy… o sea, tiene un atrio, tiene un patio con peristilos, tiene un triclinum, tiene… en fin, tiene una serie de estancias, cada una con su nombre y que están establecidas prácticamente desde el principio del imperio y que se van a seguir. Es cierto que hay un momento en el que las domus viven como un esplendor, que es en el Alto Imperio, que es el esplendor urbano, ¿no? Y luego ya en el Bajo Imperio, pues se produce más una potenciación del mundo rural. Entonces, lo que hay son muchas villas… El campo, es decir, grande hacienda agrícola a manera de los cortijos de hoy, ¿no? Que ese es un ejemplo de esto, lo que tenemos en Puente Genil, ¿no? Exactamente, exactamente. O en Almedinilla, por ejemplo. Esas son visitas muy recomendables porque realmente, bueno, son un yacimiento que está muy bien conservado, que se ha hecho un esfuerzo grande por intentar representarlo y facilitar, digamos, su interpretación. Y la verdad que son visitas que merecen la pena mucho hacer porque tanta mucha información. Entonces, desde ese momento histórico que es el Imperio Romano, y saltamos al siglo VII, VIII, IX, época islámica, y entonces aquí la tipología de vivienda… Claro, habría que diferenciar entre lo que es la tipología de vivienda urbana, digamos, de la población común, a lo que son viviendas vinculadas al poder, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿se establece algún hilo de conexión entre esa domus romana que hemos dicho y, por ejemplo, las viviendas de la Casa de Yafar o alguna de las viviendas más representativas de Medina? Claro, totalmente. Son modelos clásicos. O sea, Medina-Zara, el planteamiento de Medina-Zara es un planteamiento totalmente clásico. Bueno, Medina-Zara es una fundación omeya y los omeyas, como sabes, vienen de Damasco, Damasco es el Próximo Oriente, y ahí la tradición oriental clásica de la que va a beber el mundo griego, porque parte de ese Próximo Oriente es Grecia, y que va a pasar al mundo romano está ahí. Y eso se mantiene perfectamente hasta el siglo VIII y se introduce en la península ibérica, con unas variables, por ejemplo, que tienen que ver con la propia concepción ya del mundo islámico. El patio clásico, o sea, la domus romana y su patio mantienen un eje axial desde la puerta de entrada, en la que, bueno, el patio nunca da a la calle, hay como una taberna, o sea, tienda, o no, pero desde el patio se puede llegar a ver la calle, eso nunca pasa en el mundo islámico. O sea, la misma tipología de vivienda, porque el patio es el que articula la casa y las estancias se disponen alrededor del patio, el patio es el que permite que penetre la luz, el patio es el que permite ventilar las habitaciones, todo eso se mantiene. Pero, como el mundo islámico forma parte de una, o sea, una parte intrínseca suya del hermetismo, la vida cotidiana, y hay algo muy importante en el mundo islámico que es la privacidad del espacio, entonces el acceso desde el exterior, desde la calle a esos patios, nunca se hace directamente, sino que se hace en recodo. De manera que nunca, desde la calle, nunca se ve el patio. De hecho, en la jurisprudencia islámica, hay algo que a mí me gusta mucho, es un ejemplo muy bonito, ¿no?, en el que se establece, los juristas de Andalucía establecen una orden menor, según la cual, si tú, por ejemplo, quieres plantar una palmera datilera en tu patio, tienen que estar de acuerdo tus vecinos, porque en un momento dado, tú puedes subir a la palmera y desde tu patio ver el suyo, y eso no se puede hacer. O sea, se respeta siempre la intimidad de una manera absoluta, y eso está recogido en la jurisprudencia islámica del siglo X. Muy bien, y, bueno, estamos viendo ahora mismo una imagen de la casa de Yafá, y esa vivienda tiene ese patio principal, que sería el patio, el primero que hay desde el acceso, y luego, atravesando ese pórtico, se accede a la vivienda, y hay otro patio, digamos, con un carácter más privado, ¿verdad? Sí, esta vivienda es muy bonita porque tiene tres patios, este es, digamos, el patio por excelencia, es el espacio de recepción, es la antesala al espacio de recepción. Es un patio que solamente tiene un pórtico, y ese pórtico se abre a él con esta triple arcada, que da a un pasillo, que se abre a tres naves dispuestas de manera perpendicular a ese patio, que están configuradas de forma basilical, ¿no? Como el Salón Rico y como el Edificio Basilical Superior. Eso es justamente lo que hace ver que se trata de un espacio público dentro de la vivienda. Se ha identificado como la vivienda del primer ministro, de Jaffar, y se piensa que es aquí donde él realiza recepciones importantes, privadas, pero que tienen que ver con su cargo. Entonces, esas recepciones él las realiza desde, la gente hace desde este gran patio, pasando por esa puerta con triple arco, con cubierta de ese placado decorativo, tallado en formas vegetales, geométricas, pues todo de ahí se accede a esa planta basilical, a esas tres habitaciones que se abren al patio. De esas tres habitaciones se accede ya a una parte muy privada. Bueno, he dicho tres patios y en realidad tiene cuatro. Se accede a una letrina, una letrina privada, muy grande, toda en mármol, muy bonita, y de ahí se pasa a un patio muy pequeño, a un patio de paso. Ese patio de acceso a otro patio más grande, que como muchos patios privados en Medina Zahara, pues tienen un pilón central, en el que habría uno de estos surtidores con forma antropomorfa, como por ejemplo el cervatillo, perdón, zomorfa, como el cervatillo, y ese patio es la antesala, a su vez, a la alcoba de Jaffar, a una única habitación. O sea, cada espacio principal de la vivienda tiene como antesala un patio. Exactamente. Y al final, de ese pequeño, ese patio que precede a, que sirve de antesala a la alcoba, se pasa a otro patio, que ya es un patio de servicio. Y ese patio sí que está estructurado como los patios de las viviendas unifamiliares, digamos así, ¿no? Un patio que, igual que ellos tres, tiene su andén perimetral, eso es muy característico de los patios islámicos. Tiene su andén perimetral, pero a él se abren ya un conjunto de estancias que hacen que ese patio esté funcionando como el distribuidor de esa estancia. Pero al final, cada uno de estos patios es la antesala, el espacio público de un elemento de la vivienda, ya sea el elemento de representación, el elemento de habitación del personaje más importante o el elemento en el que convive el servicio de esa vivienda. Los tres tienen esa función pública, o sea, de relación, y a su vez los tres tienen una función de paso de una función a otra en la propia vivienda. Y aparte de vivienda de Jafar, hay otra vivienda, que es la de la alberquilla, quiero recordar. Que su característica principal es que incorpora un jardín con un andén central, y que se puede establecer ahí el origen, o sea, la entrada o el primer ejemplo de jardín con un andén perimetral o jardín de crucero que hay en la península y que a partir de ahí empieza a replicarse ese modelo en el resto de jardines clásicos que tenemos muchos ejemplos en la península. Entonces, ¿esas viviendas de la alberquilla es contemporáneas con los jardines con el jardín alto y el jardín bajo? Que sí que son ya un jardín de crucero mucho más, vamos, de una escala mucho mayor. Sí. Bueno, no solo son, bueno, sabes que, Medina Zara se construye en el siglo X, se abandona a principios del siglo XI, y, o sea, estamos moviéndonos en apenas 70 años, siempre. no solo son contemporáneos, los dos patios, o sea, se usan de forma contemporánea, pero probablemente, lo que pasa es que el patio de la alberca, la vivienda de la alberca, todavía no es, en ella no se ha realizado un estudio arqueológico, o sea, se excavó en su día, pero como se excavó toda Medina Zara, luego, por sectores, en el propio Alcázar, se han ido haciendo otras excavaciones que han visto, que han dado como resultado la existencia de fases de ocupación anteriores, pero, pero, anteriores, pero durante el siglo X, o sea, la vivienda de Alcázar, de Jafar, perdón, responde a una remodelación que se produce a partir del 950, y que tiene que ver con una, un cambio en la administración y en la gestión del Estado, ¿no?, una centralización, unificación. En ese momento, también, por ejemplo, se construye Medina Zara en Salón Rico, ¿no?, pero hay una serie de espacios que son anteriores y el, el, la vivienda de la alberca es uno de esos espacios anteriores, o sea, que parece ser, a no ser que la, si alguna vez se ejecuta en ella un proyecto de conservación puesta en valor y demás que llevará aparejado, pues, una excavación para documentar esas fases anteriores, a no ser que se, esa investigación dijese otra cosa, ahora mismo, como, que hay en el propio Alcázar, con lo cual, ese, ese, ese patio de crucero, realmente, o sea, no solo a el origen, sino que es también anterior al propio patio de la vivienda de la alberca, a mí me gusta que saques el patio de la vivienda de la alberca, porque yo creo que es uno de los espacios más bonitos de, de Medina Zahara, eh, realmente, eh, ese espacio de crucero, eh, el, 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 y cómo envío para incluirla en la lista de patrimonio mundial. Pues, bien, esos, ese patio de crucero es un patio oriental típico, es un patio que ya se da en los palacios de oriente o mella en la, y que para los mella es fundamental, los mella son hombres del desierto y para ellos el jardín es la, significa civilizar lo urbano. Para ellos el jardín es la contraposición a, a lo, a lo inhóspito, a lo agreste, a, y, y justamente ese patio de crucero está totalmente vinculado a esa, a esa humanización, a esa, de, de la naturaleza. Ya, ojalá bien. Te has quedado contando que en el siglo X se produce una ampliación enorme de la ciudad, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí te voy. Ah, vale, bien, pues en esa ampliación que tiene mucho que ver con ese nuevo estatus político que es el califato y con toda la gente que viene a vivir a Córdoba, pues en esa ampliación lo que se produce es una, a, una urbanización previa, o sea, una ampliación perfectamente planificada, igual que la ampliación que se hace, que se está haciendo en todo Poniente desde los años 90, en la que se fijan las calles, se fijan las manzanas, se reparten las manzanas y ahí que se han excavado muchísimas, muchísimas manzanas completas y bueno, pues todas las viviendas responden a esa casa central con patio articulador, con toda, con su crujía alrededor, con esa entrada más o menos del recodo, con sus zonas de cocina, de vetrinas, sus estancias principales, con más o menos importancia dependiendo de lo que el propietario, la parcela que el propietario comprase y siempre detrás de esa cerca, detrás de ese muro que la isla totalmente del exterior. en el interior de la ciudad es como se conservan casas visitables del siglo X como la evolución urbana, intramuros, o sea, ha seguido, hay muchas de esas casas que están ya camufladas a lo mejor o por casas mudéjales o por casas ya del XVIII, se mantienen a lo mejor patios o se mantiene alguna estructura o han ido variando porque como tú dices, la vivienda islámica siempre siguiendo la jurisprudencia porque ellos tienen una jurisprudencia muy, muy clara en relación al urbanismo y tenían incluso para colocar estos balcones o para ocupar espacios en callejones, en adarves, en callejones sin salida, que en muchos casos había que autorizarlo y ellos pedían sus permisos y la autorizaban. Casas del siglo X que se puedan visitar en el centro de la ciudad así ahora mismo no hay. Está el Alcázar, está el Alcázar, pero me refiero a casas populares, digamos. Populares, casas populares. Claro, es una lástima que, vamos, si yo no me equivoco, de toda la excavación que se hizo en Poniente, que prácticamente pues se excavó la ciudad, bueno, había parcelas, como además las promociones allí eran bastante grandes, pues las zonas de excavación eran enormes y ahí no se ha conservado visitable prácticamente nada. Ahí se han mantenido pequeñas islas, se han reservado algunas zonas, lo que pasa es que como ya digo la crisis, pues la verdad es que no, pero hay casas realmente espectaculares, hay cosas espectaculares. Se destruyó mucho, claro, eso es algo que se destruyó muchísimo. Es una pena. Tú sabrías, o sea, del conocimiento que tú tienes de los patios de actualidad, por ejemplo, podríamos decir que el patio de la Casa Góngora, por ejemplo, pues obedecería más a una tradición romana, en tanto que es un patio que surge de un proyecto hecho desde el principio. No quiero decir que la tipología sea romana en sí porque es más clásica, pero podríamos identificarlo con esa raíz académica del patio, mientras que, por ejemplo, el patio de la calle Parras, disculpa un momento, que le voy a decir a mi compañera Anika que me deje terminar el directo. Silencio ya. El patio de la calle Parras sí que obedece a un crecimiento mucho más orgánico, entendiendo que allí hay elementos de distintas épocas que se han ido construyendo a medida que se ha ido necesitando ese crecimiento, porque antiguamente vivían dos, tres, cuatro, incluso seis familias, y entonces, pues a medida que se ha ido necesitando espacio, pues se ha ido cogiendo, restando espacio al patio y edificándolo. ¿Tú tienes en cabeza algún ejemplo más en el que podríamos identificar esa tradición más clásica o más orgánica de patio? Es que al final no hay... Hablamos de tradición clásica cuando, pensando siempre en el patio porticado, en el patio con peristilo, lo que hay en la Casa Bóngora, y en cada época se han dado todos los tipos de patios, todas esas tipologías han convivido, no hay una única, dependiendo de que sea, estén en zonas más o menos populares. Ese patio del que tú hablas, el de la calle Parra, pues responde más a una ocupación más popular del espacio, no a una casa noble, como es la Casa Bóngora, que mantiene su estructura y son patios que se han mantenido en Córdoba, desde época romana hasta, bueno, que se siguen haciendo hoy en día, pero que han tenido mucha vigencia, que se han mantenido en el Renacimiento, en época barroca, en... o sea, no hay un... y... esta, hombre, a mí, como casa... a mí me gusta mucho la Casa Árabe, la Casa Mudájar, me parece un ejemplo fantástico, ¿no?, en el que se están dando, es una casa en la que existe ese patio principal con pórtico, en la que luego hay un patio más... con la pila central, hay otro patio más pequeño, distribuidor de espacios secundarios, o sea, esas casas con varios patios y que cada patio responde a un tipo dependiendo de su función dentro de la casa, creo que al final lo mismo que se reproduce en una... se produce en una casa más señorial se está produciendo en viviendas más populares, ¿no?, que se están uniendo y hay presencia, por ejemplo, de... hay un tipo de patio calle que tiene una raíz... su nombre tiene una raíz islámica, el almizcate, que yo creo que ese podría ser, por ejemplo, el patio de morería, ¿no?, que es un patio de paso, ¿no?, que es un patio de paso abierto así, es un patio comunitario pero de paso, ¿no?, pues un almizcatexto es un patio de... un patio calle, o sea, un patio que funciona... ¿Te refieres al patio de marroquí? De marroquí, sí, perdón, que he dicho morería, perdón, sí, sí, al patio de marroquí, son patios de paso, ¿no?, y eso es un patio que responde perfectamente a un patio, a un tipo concreto de patio, de patio islámico, y luego, pues, dentro de... vuelvo a Medina Zara porque allí la tipología es muy amplia, dentro de la propia Medina Zara, pues los patios de las viviendas superiores responden al patio prototípico islámico de pavimento con losas de sillares y su andén perimetral, que está recogiendo la agua y la advierte hacia el centro del patio a manera del impluvium romano. Está el patio de pilares, que es un patio tipo el corral del carbón de Granada, por ejemplo, en el antes... Esta es la antesala a ese patio, es un patio más tardío, pero con pilares cuadrados, a un patio como muy, muy clásico, con un peso muy fuerte, ¿no?, en la arquitectura de la Alcaza. Luego están los tres... los patios de Yafa, la alberca, y luego hay un montón en las viviendas de servicio de la propia Medina, sus patios responden a lo que serían los patios de las viviendas más populares en Córdoba, que son patios que en algunos casos ni siquiera tienen cuatro crujías, uno de ellos tiene dos crujías, otro tiene tres crujías y si tiene una zona, una parte de la casa principal que se abre a través de un pórtico a ese patio. En fin, las tipologías varían mucho dentro de un espacio de poder como el Alcaza encuentran las tipologías más nobles, pero a su vez está encontrando las tipologías más normales que luego encuentran en las viviendas populares de la propia Córdoba del siglo X. Y bueno, el pulmón de los patios del Alcazar fue el Jardín Alto, ¿no? Con todo su... con su... ese jardín en crucero, con sus cuatro parterres amurallado, aislado del exterior y a la vez abierto al paisaje que responde totalmente a esa... a ese ideario mella de lo que es el jardín entre desiertos. ¡Guau! Es un Francisco muy bonito y con su pabellón central rodeado de albercas a manera de... a manera de los pabellones que se situaban en Oriente sobre los lagos, ¿no? Estoy hablando ya de... Me estoy yendo hacia Mesopotamia. O sea, en Mesopotamia existe ese tipo de... ese tipo de... ese tipo de jardín. Hay quien... bueno, los arquitectos que nos hemos movido con proyectos en el casco histórico pues hemos tenido que lidiar con la... con el plan especial de protección del casco histórico y ahí Paco Garoca que fue el redactor de este plan tuvo la sensibilidad de incorporar algunas ordenanzas que hacían... vamos, relacionadas con la tipología del patrio para intentar digamos que se incorporara a los proyectos de arquitectura contemporánea se incorporaran algunas de las virtudes de esos patios de tradición mediterránea digamos entre ellas pues estaban por ejemplo los materiales que se utilizaban en el patio el patio principal no puede tener una soledad de hormigón ni puede tener un sótano tiene que ser un paio evento que sea transpirable que permita el intercambio de humedad entre el suelo y el aire de la vivienda digamos que si hay una conexión más con el patio romano en tanto que tiene que haber una relación directa entre la calle y el patio de modo que desde la calle se pueda ver el espacio interior y que a ese patio principal deben estar vinculados los espacios de comunicación de la vivienda las galerías las escaleras etcétera y esto me lleva al momento actual al confinamiento porque claro quien ha podido vivir este confinamiento en un patio pues lógicamente ha tenido ventajas sobre el que ha estado en un piso evidentemente no hay o sea así como en el centro histórico si se ha tenido esa bueno pues esa sensibilidad y eso al final ha ido en beneficio de los habitantes del patio lógicamente porque todo lo que se proponía era para aumentar el confort y apartarse lo más posible de la infravivienda ¿no? y al final pues se tienen viviendas que son confortables y son habitables y agradables en los pisos sin embargo pues no no solo que no se ha tenido en cuenta esa sensibilidad sino que además en momentos como este en los que digamos que subimos de revoluciones por así decirlo y ponemos al máximo la habitabilidad de la vivienda porque hay mucho tiempo conviviendo en ese espacio mucha gente y tal entonces es cuando se empiezan a notar las carencias de la vivienda pues por ejemplo pues no sé no hay ninguna ordenanza que te obliga a tener un balcón sino que tú simplemente cumpliendo con la superficie mínima de ventilación y iluminación en función de los metros cuadrados pero sin una ventana no hace falta que tengan ni un banco ni por supuesto una terraza y no solo eso sino que el que ha tenido una terraza la ha cerrado y probablemente en estos dos meses de confinamiento pues se haya arrepentido porque era el único espacio que tenía más próximo más cercano a un espacio libre aparte de esas tres o cuatro pinceladas que yo he dado que están recogidas en el plan especial del casco ¿qué virtudes? o sea tú cuando has estudiado alguna vivienda de la antigüedad alguna vivienda de época islámica has dicho ojo esto es una lástima que se haya perdido porque sería un disfrute o sería una una cualidad una ventaja que tendríamos si ahora mismo esto fuera obligatorio que todo el mundo pudiera disfrutar de este espacio o de esta cuestión ¿qué elementos destacarías tú de esa tipología? de esa bueno yo lo tengo muy claro y de hecho yo creo que el movimiento moderno lo recupera y lo actualiza y lo recupera ¿no? yo creo que ese patio jardín ese patio jardín que yo por ejemplo mi abuela tenía uno de esos patios o mis padres cuando yo era pequeña y eso es maravilloso es que son dos vidas totalmente distintas porque al final un patio te está dando un trozo de cielo en tu casa pero a la vez que te da un trozo de cielo si ese patio tiene tierra y tiene plantas es que te está dando un trozo de naturaleza en tu propia en tu propia casa y está haciendo frente al patio de hormigón o al patio de solería de mármol está haciendo si ese patio tiene una vegetación que no sean solo las macetas o las yo no yo por ejemplo a mí el damero de macetas en la pared es algo que no me gusta en los patios a mí me gustan los patios sin flores y me gustan los patios con árboles y ese espacio verde que va cambiando con cada estación que genera frutos que genera flores que se seca que se caen las hojas es vida dentro de la vida de la vida de tu hogar entonces yo eso creo que si estuviese en la ordenanza y fuese obligatorio sería maravilloso y no tiene por qué ser una casa con patio puede ser pues como las casas que planteaba el Corbusier las casas con estos bloques de vivienda en los que entre plantas iba metiendo patios y a lo mejor eso habría que pensarlo porque si te paseas por la ciudad y sobre todo por las partes nuevas de los años 70 80 ves muchísimos edificios eso que no tiene ni siquiera un balcón yo creo también que debiera estar de alguna manera corregido en la ordenanza y creo que el único espacio lo único que diferencia realmente vivir en una ínsula como le llamaban los romanos a los bloques de piso que ya existían en época romana y eran para las personas con menos recursos pues la diferencia entre una ínsula entre un bloque de piso y una domus y una casa básicamente es ese patio esa posibilidad de naturaleza dentro de tu casa no sé si te he contestado sí, sí, sí no, no vamos que coincides conmigo claramente en que efectivamente el que tiene puede disfrutar de ese espacio ahora mismo pues y no como tú bien dices no quiere decir el hecho de que se incorpore ese espacio libre no quiere decir que tengas que hacer un desembolso mayor y una parcela no es que en bloques de vivienda pues se puede ir a espacios comunes pero que no sea un espacio simplemente por cumplir por dejar el espacio libre en la parcela sino que sea un espacio que realmente tenga una cualidad y que sea disfrutable y que aporte una cualidad adicional a la vivienda bueno pues Ana yo te agradezco muchísimo que hayas compartido conmigo yo tengo aquí mi copa preparada yo también ah muy bien que bebes que bebes tú pues bebo fino yo bebo también fino de roble pero echo de menos que quizás a esta hora de la tarde es lo que más pegaría que es un oloroso yo te recomiendo que el oloroso con unas mandarinas con unas naranjas con unos frutos secos o algo de una merienda fabulosa absoluta en un patio maravilloso los dos los dos vinos que más me gustan de Montilla son el fino y el oloroso el fino porque es el que tomo con mi padre y el oloroso porque cuando lo descubrí me ofrece un vino fantástico gracias a Juan Bolaño eso yo quiero quiero incorporar una cosa hablando de patio bueno si me lo permite de los usos del patio porque hablamos todo el tiempo de los usos que se le han dado históricamente pues como vivienda como huerta como pero hay una y como me ha invitado a esta charla cosa que yo te agradezco a ti a las cinco bodegas de Montilla pues yo creo que y retomando el tema de los patios como patrimonio patrimonio inmaterial inmaterial no patrimonio inmaterial 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 eso bueno pues el caso es que yo creo que es muy importante pensar los los usos del patio ¿no? y en esta ciudad se le han dado a los patios usos muy interesantes y yo creo que en dos de los usos más bonitos que yo conozco usos contemporáneos ¿no? que son se los has dado tú esto no es uno es el proyecto que hiciste en el patio del colegio de arquitectos que yo creo que fue una delicadeza absoluta y creo que está totalmente acorde con lo que siempre se habla del patio ¿no? del uso del patio como el lugar íntimo pero a la vez de recepción de un uso contemporáneo un uso artístico y en el patio de Bien Corsa ¿no? yo que disfruto tanto los patios como todo el mundo y que lamento tanto en lo que se han convertido los patios de Córdoba porque ya yo que todos los que los disfrutábamos ya no los disfrutamos pues al menos que se den esos usos a esos espacios tan maravillosos que tiene la ciudad pues yo creo que eso es una pena que no se esté haciendo y espero que se sigan haciendo ojalá bueno yo te agradecerte esa iniciativa pues yo aprovecho para decirte no no parece fantástico pero aprovecho para decirte que en el patio del colegio de Arquitectos evidentemente no fui yo solo en ese equipo estaba fundamentalmente Miguel Gómez Lozada y Jacinta Ortiz igual que en el patio o sea en el jardín de la casa que fue como se le llamó a la iniciativa de Bien Corsa y que además a Jacinta Ortiz la tendremos en la siguiente invitada la semana que viene después de tú intentaremos hablar sobre bueno arquitectura contemporánea patio ciudad a proyectos etcétera bueno enhorabuena gracias y nos vemos cuanto antes en directo mejor venga hasta luego adiós cheré ¡Gracias!